Este es un mensaje para vosotros, trabajadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, militares, autonómicos, locales, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Antidisturbios. Lo primero es agradeceros vuestra labor, porque sabemos que la mayoría de vosotros elegisteis la vida de uniforme, porque amas a tu país, porque crees en lo que ese uniforme representa, porque sirves acorde a la Ley Orgánica 2 barra 1986. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana. Pero también sabemos que sientes que algo ha salido terriblemente mal. Has sido testigo, junto con todos nosotros, de cómo nuestros representantes, funcionarios electos, han legislado de forma anticonstitucional a nuestros derechos. Cómo el aparato de vigilancia del Estado se ha expandido como un cáncer en el corazón de la nación. Has visto en primera persona la corrupción, la mentira y la falta de gestión coherente de las fuerzas de seguridad. Podemos entender que no reconozcas las implicaciones de lo que estamos presenciando. Para hacer frente a la realidad de lo que está pasando habría que admitir que te han traicionado. Y eso significaría llegar a tomar conciencia del hecho de que estás trabajando para los malos, no para nosotros tu pueblo. No envidiamos tu posición. Sabemos que tu trabajo depende de acatar las órdenes de mandos superiores. Sabemos que tienes familia que mantener y facturas que pagar. Y si te rebelas podrías perderlo todo. Pero lo que hay que entender es que continuar sometiéndose a las órdenes inconstitucionales e inmorales no te va a proteger de lo que viene. Y que en estos momentos estás en el lado equivocado de la historia. Ya estás participando en la destrucción de este país, en el pisoteo de nuestros derechos, de los derechos de tus hijos y en el de los derechos de tus nietos. Eres brazo ejecutor de una empresa criminal, un siervo de un estado policial y tienes posibilidad de elección. Eres parte de un equipo con derecho a reflexión sobre vuestra labor, a sindicarse, a ayudar verdaderamente fuera o dentro para proteger el libre ejercicio de los derechos. No os estamos condenando ni mucho menos. Estamos juntos todos en esto. Os decimos que las personas necesitan desesperadamente tomar una posición. Necesitamos desesperadamente que tengas el coraje de hacer frente a tus oficiales al mando y decirles que no, que no te hiciste policía para esto, que esto no es correcto, que no vas a obedecer órdenes ilegales. Hiciste el juramento de defender la Constitución contra todos los enemigos extranjeros y nacionales, poderosos o indefensos. Es hora de empezar a tomar en serio ese juramento.